O iré a buscar la puerta. Hola Chanel, es bueno verte. Hola Christine, es bueno verte también, gracias por invitarme. No hay problema, feliz cumpleanos tardío. Gracias. Listo para ir a Burger King. Si lo soy. Ok. Hola Christine, bienvenida a Burger King, cupido ofrecierti. Hola, me gustaría nuggets de pollo, patatas fritas, pastel de helado Hershey y un batido de fresa. Ok, aquí está tu comida. Gracias. Ningún problema. Hola Chanel, bienvenida a Burger King, cupido ofrecierti. Hola, me gustaría una hamburguesa doble con queso, patatas fritas, pastel de helado Hershey y una Coca-Cola. Ok, aquí está tu comida. Gracias y por cierto, mi cumpleanos fue hace dos días. Ovea, fellas, cumpleanos tardío. Chanel, tu cumpleanos es el viento nuevo dinero, es así de correcto. Si eso es correcto. Ma, bienvenida a la cerveza, pero tu cumpleanos tardío. Podría salir con Christine y mis otros amigos para mi cumpleanos tardío. Eso es un divertido, disfruta tu cumpleanos tardío. Gracias, Lohair. Hola Christine, gracias por invitarme a Burger King por mi cumpleanos tardío. No hay problema como estuvo tu comida. Estuvo bueno como estuvo el tuyo. Estuvo delicioso y te gustaría ir a la computadora y hablar con nuestros amigos para que puedan decirte feliz cumpleanos atrasado. Eso suena como una buena idea. Me pregunto quién está en la linea. Veamos, Kareem está en la linea. Alex Colón está en la linea. Genesis está en la linea. Mariana está en la linea. Candice está en la linea. Brittany está en linea. Aliso está en la linea. Oh wow, me pregunto con quién deberíamos hablar primero. Charlemos con Kareem. Suena bien. Hola Kareem, ¿qué tal mi amigo? Hola Christine, hola Chanel, nada más, ¿cómo te va? Nada más, Car. Nosotras solo estamos escalofriantes. Sí, yo también me estoy relajando y quiero ver si puedo conseguir que alguno de nuestros amigos pueda unirse a nosotros. Sí, segura. Ok, veo que Luis está en la linea. ¿Cuál espero que no sea Luis Cabrera porque si lo fuera lo jodere? Es Luis Morales el que está en la linea, no Luis Cabrera. Oh bueno, Luis Morales es mucho mejor que Luis Cabrera. Estoy totalmente de acuerdo contigo Chanel. También veo a Francesca, Genesis, Haritza, Viljesus, Kai en la linea. Oh vaya, hay mucha gente en la linea. Yo sé verdad. Jessica López y Pam también están en juego y también Mata y Cassie. Excelente. Leona, Alexis, Brianna, Andrea, Alicia, Chalese, Melanie también están en juego. Clarissa, Katie, Nicole están en la linea y también Julian, Christopher y Franchelli. Veamos si puedo comunicarme con Luis Morales. Oye Luis, ¿qué pasa hombre? Hola Kareem, nada más cómo te va. Simplemente escalofriante. Sí mismo aquí. Hola Kareem, Luis, hace dos días fue el mi cumpleanos. Feliz cumpleanos tardío Chanel. Feliz cumpleanos tardío Chanel. Gracias. Hola Chanel, tengo una idea qué tal si en tu cumpleanos tardío podemos tener una fiesta de pijamas. Bien, esa es una buena idea. Entonces Kareem, Luis, vas a ir a la pijamada por mi cumpleanos tardío. Lamento decir esto chicas pero la fiesta de pijamas es also así como cosa de chicas pero creo que Luis Morales y yo vamos a pasar el rato y hacerlo nuestro. Sí, oye Kareem, ¿quieres pasar por mi casa para jugar Call of Duty 3? Seguro Luis estaré ahí. Bueno, Christine y Chanel, Luis y yo teníamos que irnos, hablaremos contigo pronto. Ok, nos vemos Kareem, nos vemos Luis. Ok, veamos si alguna de las chicas está en la linea. A ver Francesca está en la linea, Mariana está en la linea, Destiny está en la linea, Chalese está en la linea. Oh sí. Charlemos con Francesca. Ok. Hola Francesca, ¿cómo te va? Hola Christine, hola Chanel, ¿cómo te va chicas? Gracias por charlar conmigo. Ningún problema. Por cierto Francesca, mi cumpleanos fue hace dos días. Oh wow, feliz cumpleanos tardío Chanel. Gracias. Por cierto Francesca, vamos a hacer una pijamada para Chanel, cumpleanos tardío si quieres venir. Oh sí, me encantaría venir. Oh sí. Veamos si alguna de las otras chicas puede unirse. Ok, Mariana está en la linea, Chalese está en la linea, Brianna está en la linea, Destiny está en la linea, Megan está en la linea, veamos si puedo comunicarme con Mariana. Hola Mariana, ¿qué pasa? Hola Francesca, ¿cómo estás? Nada mucho, te gustaría venir a la fiesta de pijamas para el cumpleanos de Chanel. Si puedo ir si tengo otras chicas en la linea. Segura. Ok, Chalese está en la linea, Brianna está en la linea, Megan está en la linea, voy a charler con Chalese, hola Chalese, ¿cómo estás? Hola Mariana, estoy bien. Qué bueno, quieres venir a la pijamada en el cumpleanos de Chanel tardío. Hola Brianna, ¿quieres venir a la fiesta de pijamas en el cumpleanos tardío de Chanel? Hola Mariana, sí me encantaría venir. Ok. Ok, somos buenas ahora. Si estamos bien, nos vemos más tarde. Ok, esto va a ser divertido. Sé que vamos a esperarlas en la sala de estar. Suena buena para mí. Hola Karim, bienvenido al Burger King. Q-Pudo ofrecierity. Me gustaría una hamburguesa doble con queso, papas fritas, pastel de helado Hershey y una Coca-Cola por favor. Ok, aquí está tu comida. Gracias. Ningún problema. Parece que Luis llega tarde. ¿Quién yo? Oh no 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 mierda Luis Cabrera no tú estaba hablando de Luis Morales. Carajo Karim necesitas cerrar la boca. Tienes que cerrar la boca ahora tengo que ir al vano. Ahora no te sientes en mi asiento. Karim eres tan tonto. Oca ya te mantente alejado de mí. Supongo que es hora de comer comida de Karim lo lamentara. Karim compro palomitas de maíz ni soquiera sabia que carajo. Oye. Luis te tiraste un pedo. Y que Luis. Ese es el asiento de Karim puedas bajarte antes de que se enoje. O si que vas a hacer al respecto. Eres tonto. Cabrón. Adelante pelea conmigo Luis Moldín. Es Luis Morales. Lo que. O que es a la hora. O que que estoy pasando aquí Luis Cabrera y Luis Morales por que sepilí en ustedes dos. Vete a la mierda Luis no te soporto. Vete a la mierda también Luis no te esporto vete joder vete. No estoy aquí por Karim porque le prometo verlo en Burger King. Bien Luis sea así. O no Luis te dije que no comieras mi comida y te comiste mi comida jodidamente loco. Esas son mis palomitas de maíz. Joder y me comí tu comida. Pendejo tonto. Sigue así Karim o serás el próximo hijo de puta. Cállate la puta boca y déjame y Luis Morales no quiere hablar contigo ahora vete vete vete. Si solo deja a Luis así que Karim y yo necesitamos privacidad. Bien dejo mi culo aquí. Deja de empujarme y vete. Estoy bien. O Dios mío Karim y Luis están bien. Si estoy bien. Yo también hombre no podía creer que Luis Cabrera. No podía creer que Luis Cabrera tirara a la basura mis cosas ese idiota. Todo estará bien Karim que Luis Cabrera es un imbécil. Lo sé. Hola Karim te y gastaría otra comida para animar. Seguro. ¿Qué tal si te lo consigo? Si seguro. Podemos jugar Call of Duty o Resident Evil para animarte. Suena bien podemos llevarnos la comida si te parece bien. Si está bien. Hola Chanel te gustaría esperar arriba para que pueda esperar a que vengan las otras chicas. Si claro solo llámame o envíame un mensaje de texto para informarme que están aquí. Ok. Esa debe ser una de las chicas. Hola Mariana gracias por venir. No hay problema donde está Chanel. Ella está arriba. Ok. ¿Dónde están las demás? Bueno chalese debería estar en camino y Francesca me dijo que irá a McDonald's a traernos comida y Brianna llega tarde y se quedó atrapada en el tráfico. Oh espero que Brianna llegue a tiempo. Eso espero. Hola Chanel soy Mariana estoy aquí abajo ¿Quieres bajar? Si seguro que estaré abajo. Ok. Hola Mariana soy Francesca ¿Qué comida quieres que te prepare para ti y las otras chicas? Hola Francesca solo danos hamburguesa con queso nuggets de pollo, papas fritas y batidos. Ok. Hola Francesca bienvenida a McDonald's. ¿Qué pedo ofrecerity? Hola quisiera seis paquetes de pollo, seis paquetes de hamburguesa con queso y seis paquetes de papas fritas y también seis tazas de batidos. Oh wow aquí está la comida. Gracias puede que lo necesite porque vamos a celebrar una pijamada para el cumpleaños tardío de Chanel. Oh divertente. Gracias lo her. ¿Qué pedo de boites? Vale tú también. Hola Christine soy Francesca compre la comida de McDonald's que necesitamos. Ok gracias Francesca. Ningún problema. Buenas chicas tengo McDonald's. Oh buena. Gracias Francesca. Eres la mejor por cierto Francesca no dijiste cebollas en la hamburguesa con queso. Oh no. Lo siento chalé se lo olvide. Está bien solo quito las cebollas. Yo también le quito la cebolla a mi tampoco me gustan las cebollas. Gracias por comprarnos McDonald's Francesca. Me pregunto que retiene a Brianna tanto tiempo. Ella dijo que iba a llegar tarde porque estaba atrapada en el tráfico. Oh eso no es bueno no me gusta el tráfico. Sé que tampoco me gusta el tráfico. Tal vez deberíamos enviarle un mensaje de texto a Brianna y averiguar si está bien. Mariana quieres escribirle y saberlo. Si está bien le envío un mensaje de texto ahora mismo. Hola Brianna soy Mariana todavía estás en el tráfico. Lo estaba pero esta vez no estoy fuera de la carretera. Ok eso es bueno tenemos McDonald's para ti. Ok guarda algo para mí. Ok. Brianna viene ahora debería estar en su camino. Oh buena. Gracias a Dios. Esa debe ser Brianna ahora mismo voy a abrir la puerta. Hola Brianna gracias a Dios estás aquí. Si lo siento llegue tarde. Está bien tu McDonald's está aquí. Gracias. De nada. Hola alguien ha visto a Chalese. Ella estuvo aquí hace un minuto. Quiero que vaya a verla para ver si está bien. Creo que deberías creo que ella subió las escaleras. Ok subo arriba. Extraño a mi tía Oyalah estuviera aquí conmigo. Hola Chalese estás bien que pasa. Hola Mariana extraño a mi tía ella falleció. Lamento escuchar eso pero afortunada Miley envía las oraciones para que tu tía descanse en paz. Si lo sé gracias lo hizo. ¿Quieres bajar y unirte a la fiesta de pijamas ahora vamos a comer palomitas de Mike? No estés triste tus amigos están aquí para ti. Gracias por hacerme sentir mejor Mariana. De nada Chalese. Oh bueno Chalese estás aquí. Estás todo bien. Si estaba arriba enojándome porque extraño a mi tía ella falleció. Lamento escuchar eso Chalese. Descansa en paz tía Chalese. Gracias chicas por cierto estas palomitas son buenas. Yo sé verdad. Acabo de comprar palomitas de maíz para todos ustedes para que podamos ver la película de Hannah Montana. Gracias Brianna la mejor. No hay problema feliz cumpleanos tardío Chanel. Si feliz cumpleanos tardío Chanel. Gracias Brianna gracias Chalese. Entonces quien está listo para ver la película de Hannah Montana. Soy. Yo también siempre estoy lista para ver la película de Hannah Montana. Ok vamos todos. Ok estamos en eso.